Yo le dije, Joaquín, eres el último que ha llegado a Saja, estás más loco que ninguno, eso va a ser casi imposible. Yo conozco bien a don José María Aznar. Creo que se han dicho muchas cosas esta mañana aquí. Yo he vivido momentos de negociación muy duros en la Unión Europea. Bueno, vamos a dar en acto un poquito un carácter de... tampoco tan serio. Yo recuerdo en aquella negociación de las perspectivas financieras como este Joaquín, y aquella negociación que se celebraba en Berlín cuando la agenda 2000, alguien quería meter en pisa al presidente del gobierno español, que era José María Aznar, a las dos y media de la mañana. No sé si fuma ahora o no. En aquella época fumaba. Dice, no vas a tener el tiempo o no vas a tener bastante con ese puro por la negociación y el camino que lleva. Y contestó, no te preocupes, tengo una casa preparada por si acaso. Hasta que no se diga lo que interesa a España, no tengo prisa. Él fue el que a través de los Yola primero y después con Miguel, nosotros, siempre nuestro sueño era estar como lobby detrás del Consejo de Ministros. Ahí estábamos para hacer las cuentas de la Reserva de Lovino, estábamos para hacer las cuentas de aquellas cuotas lácteas. Y lo que era más importante, no perder ni un euro, ni un euro de lo que podíamos...